El IBEX 35 reduce las pérdidas de la jornada y finalmente en los últimos minutos de la sesión se decanta por el lado de las subidas. Gana un ligero 0,14% y termina los 8.894 puntos. Los valores que se colocan en el lado alto de la tabla son CaixaBank que repunta un 1,93%. Le sigue PharmaMaria Thrinox con ascensos superiores al 1,5%. En el lado de los recortes los más pronunciados son Parasolaria que se desploman más del 6%. Celnex Endesa pierden más del 1,5%. Los cierres para el resto de bolsas europeas sí son negativos con descensos de hasta el 0,7% en el caso de la bolsa de Milán en una jornada que ha mantenido la cautela entre los inversores a la espera de la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo. Y al otro lado del Atlántico la principal bolsa del mundo ha abierto la jornada de hoy de forma mixta y mantiene retrocesos ahora para sus tres principales índices destacando el del Dow Jones de siete décimas en una sesión en la que por ahora se mantiene el pesimismo ante los malos datos económicos provocados por la pandemia. Y en el mercado de la deuda a largo plazo el rendimiento del bono español a diez años sube hasta el 0,37% mientras que la prima de riesgo española se sitúa en los 69 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas ligeros retrocesos para el precio del petróleo. El Brent, el culo de referencia en Europa, pierde los 72 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el euro dólar se cambia en las 1,18 unidades.